A un día de que concluya la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, autoridades y jurados del encuentro anunciaron a los ganadores de los premios paralelos que reconocen el trabajo de creadores locales, nacionales e internacionales. La primera en obtener una distinción fue la cinta Los Años Azules de Sofía Gómez Córdoba, filme que además del premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. Fue merecedora del premio al Mejor Largometraje Jalisciense de la Academia Jalisciense de Cinematografía AC. La Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica premió a su vez los cortometrajes Cerulia, de Sofía Carrillo, y Nosotros y Ellos, de Jordi Capó. Por su parte, la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina otorgó una mención especial a Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, y el premio Maestro Golden Black a Carpinteros, de José María Cabral. La encargada de cerrar la premiación fue la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos, con la entrega del Premio Guerrero de la Prensa al Mejor Largometraje de Ficción para Sueño en Otro Idioma, de Ernesto Contreras, y Mejor Largometraje Documental a la Libertad del Diablo, de Everardo González. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.